Es por eso que el experto de negocios Robert Kiyosaki dice El consejo más peligroso que le puedes dar a un chico hoy en día es Ve a la escuela, saca buenas calificaciones y busca un empleo seguro Sumando todos estos elementos, entendemos por qué La clase media tiende a desaparecer Pues son cada vez más las personas que se enfrentan a esta situación Y es por eso que le compartimos esta oportunidad Para evitar que sea una víctima más de las tendencias que le mencionamos ¿En dónde quieres estar en los próximos 2 a 5 años? ¿Quieres cambiar? La definición de la locura es hacer lo mismo, lo mismo y lo mismo Y esperar resultados diferentes Si queremos cambiar, tenemos que pensar y actuar diferente Los pobres trabajan, los ricos arman redes El pobre dice Ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un empleo bien pagado y asegura tu futuro El rico dice Ve a la escuela, estudia duro y conviértete en un inversionista exitoso ¿Sabes qué es la libertad financiera? Libertad financiera es Ganar el dinero que necesitas para vivir, pero de manera residual Los pobres trabajan por dinero Los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos Kiyosaki nos comparte que existen 4 cuadrantes en el flujo del dinero Empleados Autoempleados Inversionistas Dueños de su propio negocio Entendiendo por esto un negocio que puede operar sin nuestra presencia Pues en caso contrario, no se es dueño de su propio negocio Se es dueño de su propio empleo El 95% de la población es empleado o autoempleado Pero el 95% de los ingresos son generados por los inversionistas o dueños de su propio negocio ¿En qué cuadrante le gustaría estar? Veamos por otro lado cómo distribuyen su dinero las diferentes clases sociales Los pobres Ellos se pasan gastando el dinero Solo compran cosas baratas que les dan satisfacción momentánea Por ejemplo, un globo a un niño solo le dura un rato Y el dinero solo lo tiró Nunca lo volverá a ver Clase media Compran responsabilidades y obligaciones Ejemplo, un coche nuevo Parecen ricos, pero la realidad es que no es de ellos Y al final que les dan la factura El carro ya vale la mitad Y ese dinero no lo volverán a ver Los ricos Ellos invierten en activos Cosas que les producen más dinero Por ejemplo, una maquinita la pones a trabajar Y te da más dinero y más dinero Y tú ya no tendrás que hacer esfuerzo físico Analiza cómo el pobre tiró 20 pesos Y el de la clase media tiró 70 mil Los dos tiraron el dinero y nunca lo volverán a ver Analiza cómo los ricos tienen una fuente inagotable de dinero Los pobres gastan La clase media adquiere pasivos Y los ricos adquieren activos Uno de los primeros multimillonarios, J. Paul Getty Cuando le preguntaban sobre el secreto de su fortuna Dijo Yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100 Que el 100% del esfuerzo de 1 La clave de la fortuna está en el apalancamiento Este ejemplo nos ayudará a entenderlo mejor Ingresos lineales En un trabajo tradicional Dependes el 100% del esfuerzo propio Si trabajas 50 horas por semana Por 50 semanas por año Son 2.500 horas Que en 40 años Acumulan 100.000 horas de productividad Por las que somos recompensados Trabajo en red Ya no depende solo del esfuerzo propio Se apalanca del esfuerzo de otros Si tuviera 100 personas en su red de distribución trabajando Tan solo 10 horas por semana Acumula 1.000 horas por semana Que en 100 semanas Representan las mismas 100.000 horas de productividad Bajo el modelo de negocios que le proponemos Puede dedicarse 2 años de trabajo serio Y acumular lo que otros se tardan 40 años ¿Le parece justo? Lo que no es justo Es que existiendo este modelo de negocios Existan personas que se quejen de la crisis Por eso dicen que La riqueza no es un misterio Es una fórmula El modelo que le proponemos Le permite pensar y actuar como los grandes Para poder eventualmente retirarse financieramente exitoso Y dejar de hacer las cosas por necesidad ¿Qué haría si no tuviera que trabajar? ¿A qué se dedicaría? ¿Seguiría haciendo lo mismo? ¿Lo conoce? Él creó una de las empresas más exitosas Él tuvo el poder de una visión Por eso dicen Si todos tuvieran visión Todos serían ricos Pero algunas personas recibirán esta información Y no verán la oportunidad En virtud de que no todo mundo Tiene esa habilidad de detectar las oportunidades Cuando se presentan El éxito en los negocios Se logra detectando hacia donde se dirige el mundo Y llegando ahí primero La tecnología no pide permiso Le preguntaron a usted Si quería cambiar de video VHS a DVD ¿Usa usted actualmente el telégrafo? La única pregunta es Si usted será un cliente más Mientras otros toman provecho de la oportunidad Le invitamos a que se beneficie de esta mega tendencia En el mundo existen tres tipos de personas Los ahora Los luego Los nunca ¿Cuál de estos tres es usted? Si no es esto ¿Qué? Si no es ahora ¿Cuándo? Si no es usted ¿Quién? Si usted es una hora Le invitamos a que se ponga en contacto Con la persona que le compartió esta información Y Si no es ¿Puedo ir a la persona que le compartió esta información? Si no lo hacen ¿Puedo ir a la persona que le compartió la persona que le compartió la T Virginia? Si no es una nueva